¿Cómo te llevas con el papá de Rafa? Bien, pues si somos papás de una niña. Belén Muñoz, expareja de Pancho Rodríguez, acusó al chileno de no pagar a tiempo la manutención de su primogénita, que actualmente tiene 9 años. Pancho Rodríguez aseguró sentirse tranquilo, puesto que él sí cumple con la manutención de su hija. Además, señaló que todo se resolverá de manera privada. Vamos a seguir luchando, seguimos con esperanza, seguimos con fe de que sea la justicia. Nunca he dejado de pagar, es un tema que yo lo estoy resolviendo a la interna y no voy a hablar mal de la mamá de mi hija. No tengo nada que exponer por televisión, yo estoy tranquilo porque no tengo el control de todo y yo lo estoy resolviendo acá, dijo el ex integrante de su exguerra. Sin embargo, nunca he dejado de pagar, por eso es un tema que también yo lo estoy... Es muy feo hablar de esto y tratar de desmentir y mostrar transferencias, añadió, a lo que Gigi lo interrumpió volviéndole a preguntar si cumple con la pensión de alimentos. No estamos pidiendo pruebas, estamos preguntándote directamente si tú cumples con la manutención de tu hija. Nunca he dejado de cumplir, estoy resolviendo por interno y uno no puede andar desmintiendo todo lo que sale porque nos volveríamos locos. Es un tema delicado y lo voy a manejar como tal, manifestó el chileno. Recordemos que Belén Muñoz aclaró que desde hace 10 meses Pancho Rodríguez no le pasa la pensión de alimentos. Me cansé de guardar la compostura frente a este tipo de situaciones, siempre las mismas excusas y jamás cumplir con los plazos. Hace casi 10 meses pidiendo que por favor paguen la pensión de alimentos de mi hija Rafaela, por favor, como si fuera un favor, publicó en sus historias de Instagram. Así que hay que ser civilizado, estamos en el mundo de la comunicación, así que sí, hay harta comunicación, hablamos por los temas de la Rafa y bien, hay una súper buena relación entre... Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. ¡Suscríbete!